hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión estamos la canción de una suburban dorada o la suburban dorada de los huracanes del norte primero nada pidiendo a este equipo ya saben poco a poco vamos con las complacencias la canción está en tono de la canción está en tono de do así que si su do no se escucha así han de estar dando otro traste o algún tono equivocado si les gusta el tutorial dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar este nuestro segundo canal MRSOTO MUSICA por aquí estará apareciendo la letra con los tonos para que con ellos se vayan guiando recuerden que este tutorial es para bajo quinto bajo sexto o cuarto no importa cual tengan siempre con uno de los tonos que les damos y los estendiendo correctamente con eso les basta para aprenderse la canción la canción empieza directamente en tono de do no tiene melodía al principio solamente tiene una pequeña melodía en medio pero de ahí para allá no tienen al principio así que cuando empieza ahí estará la letra con el tono vamos a empezar en tono de do una suburbán dorada hasta allá nos metemos una suburbán dorada con los cristales ahumado sol venía de zacatecas y van para el otro lado do la manejaban arturo sol y raúl su primo hermano do seguimos en do venían cargados de droga con destino a colorado sol pero llegaron al paso a levantar un encargo do no sabían lo que el destino sol les tenía preparado aquí ya nos vamos a ir a tono de fa se sentían bien amparados en la suburbán dorada ahí nos vamos a ir a fa estamos en do se sentían bien amparados nos vamos a ir a fa en la sol en la suburbán dorada do trae el motor alterado sol y estaba toda blindada do arturo dice orgulloso sol ni el demonio nos alcanza do ahí ya va la melodía pueden ver dice música ahí va la melodía estamos en do nos alcanza perdón do nos alcanza para la melodía nos vamos a ir a sol y nos vamos a regresar a do muy sencilla la melodía estamos en do nos alcanza tan 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 sol sol Sol, do, perdón, do, tará, estamos en do, nos alcanza, tan, tararán, tararara, sol, tararán, tarararara, do, son todos los tonos que lleva, bien sencillita la menudía, así que continuamos en tono de do. Antes de entrar a Coahuila había un retén federal, sol, un judicial les pregunta, señores, ¿de dónde son do? De Zacatecas contestan, sol, pero vamos a Torreón, do. Continuamos con el siguiente párrafo, estamos en do, el judicial muy despacio les dice por la ventana, sol, alguien ya les puso el dedo y sé que traen hierba mala, do, mochense con una feria, sol, y se van como si nada, do. Continuamos en do, de cuanto me habla jefazo, no traemos mucho dinero, sol, todavía no colectamos, pero le ofrezco algo bueno, do, también traigo de la blanca sol, le doy algo, y ahí nos vemos, do. Continuamos en tono de do, a mi me das efectivo, o ahora mismo los detengo, sol, a ellos no les gustó nada, que se pusiera tan necio, do, y con sus cuernos de chivo, sol, desataron el infierno, do. Aquí ya no vamos a ir a fa, y sol, y do, como pueden ver, igual que en el coro de ese ratón, estamos en do. Cayeron seis judiciales, por las balas de la mafia, de los seis, un ambicioso sol, pudo evitar la batalla, no, alguien me dijo que en Denver, sol, vio la suburbana. El final es muy sencillo, estamos en sol, en Denver, vio la suburbana, vio la suburbana, vio la suburbana, vio la suburbana, vio la suburbana. Y pues bueno, ahí está el tutorial, ojalá les guste, les sirva, cualquier duda o pregunta que tengan, me la pueden dejar saber en los comentarios de este video, o me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook, a mi página de Instagram, todas mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, se llama exactamente igual, MRSOTOM333. Saludos.